que está, aleluya, puede estar en este momento, gloria al Señor, diciéndole gloria al Señor, ya que su hermano ha partido con el Señor, aleluya, dándole mis condolencias a mi hermana Aide Sorto, ya que su hermano ha partido con el Señor, mi hermano Luis Sorto, del dúo Los Misioneros de Cristo, aleluya, ya que ellos alabaron al Señor, ya él ha partido con el Señor, Señor, aleluya, y estoy con mi hermana en su dolor en este momento, aleluya, que el Señor bendiga a mi hermana y a toda la familia, aleluya, mi más sincero pésame para todos ellos, alabado sea su nombre, y usted que esté en sintonía, aleluya, alabado sea Dios, y también conoció a nuestros hermanos, a mi hermano Luis, del dúo Los Misioneros de Cristo, aleluya, puedan, aleluya, hacer una oración por la familia, que el Señor les dé fortaleza, aleluya, que el Señor, aleluya, les dé ese consuelo, ya que solo Dios puede hacerlo, aleluya, alabado sea el Señor, gloria a Dios, y así que el Señor bendiga, aleluya, mis pastores, aleluya, también en este momento, alabanzas a su nombre, que nos da, aleluya, este privilegio de estar en este momento, por este medio televisivo, hablando de esta preciosa palabra del Señor, y a donde quiera que lleguen estos medios, ahí en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, donde quiera, aleluya, que usted pueda vernos, aleluya, aleluya, y estamos en el 21.3, aleluya, y en el 88.4, aleluya, te ve Elohim, el Dios del pacto, aleluya, alabanza a su nombre, aquí estamos en este momento, para impartir esta palabra preciosa, y voy a pedirles que abran ahí sus Biblias, aleluya, y en el libro de Lucas, estaremos leyendo, y ahí en Lucas 17.26, hasta el 30, estaremos leyendo en esta noche, la palabra del Señor, y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, comían, bebían, se casaban, y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y destruyó a todos, así mismo sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, y azufre, y los destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, se manifieste, aleluya, hasta ahí estaremos leyendo en esta noche, aleluya, hemos puesto al tema de esta noche, aleluya, escapa por tu vida, aleluya, estaremos orando en este momento, aleluya, para que el Señor nos administre a cada uno de nosotros, Padre Celestial en esta hora, Señor, ya estamos, Padre, aleluya, una vez más en este momento, para impartir su palabra, esta palabra de poder, aleluya, esta palabra que trae libertad al cautivo, esta palabra que toca los corazones, aleluya, alabado sea su nombre, por más duro que sea el corazón, tú lo quebrantas, Padre Celestial, en esta hora ahí, Señor, en cada hogar, en cada lugar donde se escuche esta palabra, Señor, que tú puedas quebrantar, que tú puedas tocar las vidas, que tú puedas libertar, aleluya, que tú sales, que tú libertes, aleluya, que el enfermo sea sano, alabado sea su nombre, alabanzas al Rey de Reyes, y Señor de Señores, quebranta las vidas, sana, salva, liberta, liberta al cautivo, liberta al drogadicto, liberta al homosexual, liberta a la lesbiana, liberta, Padre Celestial, aleluya, ahí, Señor, en este momento, donde está, Señor, esa vida, necesitada de tu palabra, ahí glorifíquese, ahí toque las vidas, atamos, aleluya, todo espíritu inmundo que está atando esas vidas, atamos al diablo, al diablo los demonios que están atando esas vidas, ahí, Padre, atamos todo espíritu inmundo ahora, en el nombre de Jesús, aleluya, en cada hogar, Señor, toda presión sea quitada, todo cansancio, toda enfermedad, atamos al diablo, atamos todo espíritu inmundo ahora, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, rompe las cadenas, rompe las yugos ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, aleluya, sea alabado y glorificado su santo nombre, ahí donde está esa mujer enferma, ahí en esta postrada, tú puedas sanarle y levantarle en este momento, echamos fuera todo espíritu inmundo de enfermedad, todo dolor se va, toda presión se va, en el nombre de Jesús, gloria al Dios, gloria a Dios, aleluya, alabado sea su nombre, sea glorificado el nombre de nuestro Dios, aleluya, alabado sea el Rey de Reyes, y Señor de señores, aleluya, gracias le damos Señor, aleluya, alabanzas al Rey, aleluya, gloria a Cristo que vive, gloria al Rey, aleluya, reina, el reina, y vive para siempre, aleluya, alabado sea su nombre, como estábamos leyendo su palabra, aleluya, alabado sea Dios, alabanzas al Rey, que como fue en los días de Noé, aleluya, que toda persona, aleluya, estaba entretenida en lo suyo, trabajando, aleluya, unos trabajaban, dice, aleluya, otros estaban casando, otros, y dándose en casamiento, aleluya, ocupados en las cosas terrenales, aleluya, en la vida cotidiana de siempre, que todo hombre, aleluya, está día tras día, ocupado, aleluya, pensando más en las cosas terrenales, que pensando en las cosas de Dios, que tomando, aleluya, aleluya, en primer lugar, al Dios Todopoderoso, aleluya, que ocupándose en las cosas del Señor, que es lo primordial en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos peligrosos, aleluya, está Dios advirtiendo, aleluya, al pueblo, a la gente, para que no perezcan, aleluya, pero el pueblo de Dios, aleluya, y la gente está ocupada, muchos pueblos están entretenidos, también, aleluya, aunque caminan, aleluya, en el Evangelio, pero están más ocupados en las cosas terrenales, que en las cosas del Dios del Cielo, aleluya, tomando, poniendo en lugar, en primer lugar, las cosas que perecen, las cosas que se terminan, esto aquí va a quedar, esto va a perecer, aleluya, Jesucristo está a punto de levantar un pueblo, un pueblo que le alabe y le glorifique de corazón, aleluya, un pueblo que está entregado 100% a Él, aleluya, que ha tomado su tiempo para el Señor, aleluya, hay que trabajar, pero hay que tomar todo con medida, aleluya, con sabiduría, alabado sea su nombre, siempre dándole lugar a ese Rey de Reyes, y Señor de Señores, aleluya, aunque no le hablaba a la gente, la gente no le creyó, la gente dijo que él estaba loco, aleluya, ese hombre está loco, alabado, cuando ha llovido, cuando ha llovido, cuando, va a caer un diluvio, cuando anuncian, aleluya, alabado sea su nombre, en la noticia, que vienen huracanes, que vienen, aleluya, alguna catástrofe, aquí a la tierra, la gente corre, para prepararse, aleluya, que cuando eso viene, la gente está preparada, con todo, con comida, preparan comida, preparan agua, preparan todo, porque quieren estar listos, para que eso no les agarre de sorpresa, más ahora, Dios está anunciando, este evangelio, de poder, anunciándole, a la gente, que se preparen, que viene, aleluya, un rapto glorioso, que viene Dios, a levantar un pueblo, que el pueblo, se aperciba, que el pueblo, se prepare, aleluya, para que no perezcan, para que no mueran, aleluya, alabado sea Dios, así como corren, para prepararse, no terrenal, es necesario, que corran, al Cristo de la gloria, para humillarse, para buscarlo, en espíritu, y en verdad, aleluya, esperando, este rapto glorioso, esperando, a ese rey de reyes, y señor de señores, que levantará, muy pronto, a un pueblo, que se ha preparado, que se ha lavado, en esa sangre preciosa, que sus vestiduras, están limpias, que no están manchadas, que no están arrugadas, que se han preparado, aleluya, para partir con el señor, cuando esa trompeta, suene, aleluya, que nos den, aleluya, descuidados, aleluya, alabado sea su nombre, no descuides, tu vida espiritual, aleluya, no te descuides, aleluya, camina, camina, con sabiduría, orando, buscando, el rostro de nuestro señor, Jesucristo, aleluya, alabado sea su nombre, oh santo eres Jesús, cuando Cristo, aleluya, él nos da, aleluya, y nos dice, aleluya, bienaventurado, aleluya, quien el señor encuentre, haciendo así, buscando su rostro, buscando su presencia, buscando llenarse, del espíritu santo, aleluya, estar preparados, para escuchar esa trompeta, que sonará, de un momento a otro, que, de un abrir y cerrar de ojos, aleluya, hoy el que ha de venir, vendrá, y no tardará, aleluya, alabado sea su nombre, el señor siempre, avisa, advierte, habla, todos los tiempos, el señor ha hablado, en los días de noé, usó a noé, para advertir a la humanidad, que venía un diluvio, alabado sea su nombre, alabanzas al rey de reyes, noé le creyó a Dios, noé se preparó, la gente no se preparó, la gente, aleluya, alabado sea su nombre, murieron miles y miles, aleluya, en ese diluvio, por no creer, la palabra del señor, alabado sea su nombre, miles y miles morirán, si no escuchan esta palabra, este evangelio, esta palabra de poder, aleluya, el evangelio, el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es el poder de Dios, Dios ha dejado, aleluya, esta palabra, para que el hombre no muera, para que el hombre no perezca, en los juicios que vienen, aleluya, alabado sea su nombre, Dios advirtió a noé, de un diluvio, Dios le habló, aleluya, a Abraham, que iba a destruir a Sodoma, y a Gomorra, porque su pecado, ya era demasiado grande, delante del padre, aleluya, alabado sea su nombre, hay poder en Jesús, y advirtió a Abraham, de lo que iba a hacer, y vemos a Abraham, como le pide misericordia, Dios también, aleluya, si hubieran 50 justos, no la destruirás, aleluya, y ahí se fue Abraham, aleluya, y si hubieran 45, y si hubieran 30, aleluya, no la destruiré, pero no habían, aleluya, la gente corría más al mal, la gente corría más al pecado, alabado sea su nombre, el hombre ama más las tinieblas, ama más el pecado, aleluya, donde Satanás lo lleva, allá corren, a los bailes, a las fiestas, a gozarse en su carne, por un momento, aleluya, porque ese es un gozo, aleluya, pasajero, aleluya, pero el gozo que da Jesucristo, ese es permanente, alabado sea Dios, gloria al Rey de Reyes, y Señor de Señores, es tiempo de buscar la presencia del Señor, es tiempo de buscar a Dios, aleluya, son tiempos muy peligrosos, alabanzas a tu nombre, aleluya, el Señor manda, vemos ahí como manda el Señor a los ángeles, aleluya, a Sodoma, y a Domorra, aleluya, para sacar a Lot, para sacar su familia, para que no mueran, aleluya, cuando el Señor iba a destruir ese lugar con juego y azufre, aleluya, juego cayó del cielo y destruyó toda esa gente, que estaba en pecado delante de Dios, aleluya, asimismo, aleluya, el Señor, aleluya, destruirá, el Señor, aleluya, ama al pecador, pero aborrece el pecado, aleluya, vemos como el Señor libra a esta familia, como libra el Señor, aleluya, como se acuerda el Señor, que ahí está Lot, y que Lot era justo, aleluya, también, él no va, el justo no va a morir junto con el pecador, aleluya, Dios librará a los suyos, Dios librará a su pueblo, Dios librará a aquellos que le buscan, aquellos que claman a él día tras día, Dios, ellos no van a perecer con el pecador, Dios los levantará, Dios los librará del juicio, aleluya, así como sacó a Lot, así como libró a Noé, así librará el Señor a un pueblo redimido con su sangre, aquellos que han aceptado su palabra, aquellos que han venido, aquellos que han reconocido su vida, que estaba en pecado, y han venido a aceptar a Jesucristo, Dios los librará, el del día malo, aleluya, que viene, alabado sea el Señor, así, aleluya, libró el Señor a Lot, aleluya, a sus hijas, alabado sea su nombre, y vemos alabanzas a su nombre, como, aleluya, el Señor, el gran amor de Dios, queriendo librar de ese juicio, a toda esa familia, pero vemos, aleluya, y también, a una mujer, la esposa de Lot, vemos que ella también, aleluya, aunque estaba en el grupo, aleluya, de supuesto que ella también iba con ellos, ella también sería salva, y vemos que por un poco, por su desobediencia, aleluya, ella también pereció, aleluya, ella también se volvió estatua de sal, porque le dijeron que no viera atrás, porque le advirtió, aleluya, le advirtieron los ángeles, aleluya, corre, escapa, por tu vida, y no mires atrás, aleluya, alabado sea su nombre, el Señor dice, que el que toma el arado, y mira atrás, aleluya, no agrada al Señor su alma, aleluya, porque en este camino, el que ha tomado este arado, tiene que ver sobre el frente, al Señor Jesucristo, obedecer su palabra, caminar en su voluntad, aleluya, porque Dios quiere librarte, porque Dios quiere salvarte, no digas que estés en este camino, y al final te pierdas, aleluya, como le pasó a esa mujer, alabado sea su nombre, ya estaba, un poquito faltaba, aleluya, para que salieran, aleluya, de Sodoma, y de Gomorra, aleluya, pero vemos que fue un poquito, pero ella, aleluya, pereció también, como perecieron los de Sodoma, y Gomorra también, alabado sea su nombre, era la voluntad de Dios, que esa mujer fuera salva, aleluya, era la voluntad del Señor, pero fue su desobediencia, aleluya, la que le hizo quedar, hecha estatua de sal, Dios le dijo, no miren atrás, camina, corre, no, mires atrás, aleluya, escapa, escapa, corre, escapa, no mires atrás, aleluya, alabado sea su nombre, todo cristiano, todo hombre que ha aceptado a Jesucristo, tiene que ver el blanco, que es el Señor Jesucristo, y caminar, y ver el frente, y no estar viendo atrás, esa mujer miró para atrás, aleluya, pensando en lo que había dejado en Sodoma, lo que había dejado en Gomorra, pensando, tal vez en los bienes que ella tenía allá, pensaba, caminaba, pero pensaba en el mundo, aleluya, así como hacía el pueblo de Egipto, caminaba con Moisés, y aleluya, y así iban renegando, diciendo, para qué nos trajiste aquí, estamos mejor allá comiendo, ajos y cebollas, aleluya, alabado sea su nombre, hay que caminar viendo el blanco, que es el Señor Jesucristo, sin ver atrás, sin pensar lo que hay allá, en el mundo no hay nada bueno, en el mundo todo está, aleluya, eso, da hasta miedo, aleluya, ver cómo se, la gente, como los hombres, andan ahora en pecado, sin temor de Dios, matándose uno con otro, robando, aleluya, oh santo eres Jesús, secuestrando a la gente, matándola sin temor, porque no está Dios con ellos, aleluya, Satanás gobierna en sus vidas, esta mujer caminaba, aleluya, con Lot, pero iba pensando en las cosas, que había dejado atrás, en las cosas, que había dejado en Sodoma, en Gomorra, aleluya, esas ciudades de pecado, aleluya, que no había, aleluya, ni que, aleluya, pensar en esos lugares de pecado, alabanza a su nombre, que eran abominables delante de un Dios vivo, aleluya, y ella pereció también, alabanza a su nombre, porque sus pensamientos estaban allá, sus pensamientos tienen que estar en el Señor Jesucristo, estar pensando en las cosas de este mundo, ni deseando, aleluya, lo que está en el mundo, alabado sea su nombre, hay que decir las cosas, aleluya, espirituales del Señor, cada día que pasa, aleluya, buscar su rostro, escudriñar su palabra, caminemos, aleluya, en obediencia, delante del Señor, obedeciendo su palabra, cada palabra que el Señor ha dicho, hay que obedecerla, aleluya, aleluya, si no quieres perecer, como esa mujer, aleluya, escapa por tu vida, corra, ponga en primer lugar al Señor Jesucristo, aleluya, ya no viva, aleluya, decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, eso tiene que ser el pensamiento, eso tiene que ser nuestra palabra, cada día, caminar en la voluntad del Hijo del Dios viviente, aleluya, del gran yo soy, obedeciendo su palabra, caminando en su voluntad cada día, aleluya, esa mujer estuvo a punto de alcanzar la salvación, y no pudo, se perdió, aleluya, se perdió, se hizo estatua de sal, por no obedecer la palabra, que los ángeles le habían dicho, no mires atrás, si usted sigue viendo atrás al mundo, puede perecer también como esa mujer, si estás en una iglesia, pero tus pensamientos están en el mundo, no pierdas tu tiempo en eso, aleluya, entrégate a Jesucristo, aleluya, su mente, su corazón, espíritu, alma y cuerpo, aleluya, entregados a nuestro Señor Jesucristo, para no perecer en los juicios que vienen, para no perecer, para que oigamos esa trompeta, y podamos irnos con él, aleluya, para que el Señor te levante en el día malo, que puedas, aleluya, escapar, de los juicios que están a punto de caer, aleluya, de ese juego que va a caer, alabado sea su nombre, mi alma te alaba, Señor, no hay nada bueno que buscar en ese mundo, todo es malo, aleluya, todo es malo, nada de eso, aleluya, le agrada al Señor, alabanzas a su nombre, si miras a un lado, miras borrachos, si miras a otro lado, miras gente bailando, si miras a otro lado, buena hora, aleluya, hasta andan celebrando, hasta celebraron, aleluya, buscando hasta huevos de coneja, aleluya, todo lo que el diablo ha hecho, aleluya, todo lo que trae al hombre a ser, por no conocer al Hijo del Dios viviente, por no conocer esta palabra, aleluya, los conejos no ponen huevos, aleluya, y ahora, todo el mundo se ha envuelto en eso, buscando huevos de coneja, perdiendo el tiempo, venga a buscar a Jesucristo a la iglesia, aleluya, le invito en esta noche, 8600 de la calle, Vishna, aquí está nuestra iglesia, vete, pierde su tiempo allá, haciendo lo que no le agrada al Señor, véngase a buscar, aleluya, a escuchar esta palabra de poder, aleluya, a escuchar esa palabra, que da vida, que tiene vida para su alma, aleluya, y se dan rotas tus cadenas, esas cadenas que te tienen atado, esas cadenas que te llevan, aleluya, a los bailes, esas cadenas que te llevan, aleluya, a drogarte, esas cadenas de homosexualismo, que tienen atado a tu vida, ven a Jesucristo, y serás libre, él romperá las cadenas que te atan, aleluya, no hay hombre que pueda romper las cadenas, que Satanás ha puesto en el hombre, solamente Jesucristo la rompe, solamente con su poder, no hay nadie que pueda librarte, aleluya, solo el Cristo de la gloria, puede ayudarte, puede libertarte, él tiene vida para ti, aleluya, alabanzas al Rey de Reyes, y Señor de señores, aleluya, gloria al Cristo que vive, aleluya, Dios hablaba con Abraham, decía el Señor, como le voy a ocultar a Abraham, lo que voy a hacer, como le voy a ocultar a él, que voy a destruir a Sodoma, alabado sea su nombre, y ahora nos ha dejado esta palabra, para advertir, aleluya, a la humanidad, que viene un juicio, que pronto caerán los juicios de Dios, que es necesario que el hombre escape, por su vida, aleluya, por tu familia, por tus hijos, aleluya, alabado sea su nombre, hay poder en Jesús, y cuando, puede decir, y cuando va a ser eso, el día y la hora, nadie lo sabe, ni a unos ángeles del cielo, solo nuestro Padre Celestial, aleluya, alabado sea su nombre, pero los tiempos, lo están anunciando, aleluya, que el Cristo viene ya, Cristo viene ya, iglesia, Jesucristo viene ya, es tiempo que comiences, a buscar su presencia, a llenarte del Espíritu Santo, aleluya, a adorar a ese Rey, para que cuando Él venga, estés preparado, estemos todos listos, para recibir, a ese Rey precioso, a ese Rey poderoso, aleluya, que levantará la iglesia, aleluya, oh, no va a haber excusa, para nadie, no va a haber excusa, aleluya, para el que se quede, aleluya, a sufrir esa gran tribulación, no va a haber excusa, alabanzas al Rey, delante de nuestro Dios, porque el Evangelio se predica, porque el Evangelio, día tras día, se está llevando, aleluya, esta palabra se está predicando, aleluya, por todas partes se predica, por todas partes Dios ha levantado, hay, aleluya, hombres y mujeres, que están predicando la palabra, para que no perezca, para que no te pierdas, aleluya, para que vengas a un arrepentimiento, aleluya, llámame en esta noche, aleluya, 832, aleluya, 450, 19, 71, aleluya, estaremos orando, por su necesidad, si quieres reconciliarte, llámame en esta noche, estaremos orando, aleluya, si está enfermo, llámame en esta noche, estaremos orando, por su necesidad, aleluya, ya que el Cristo de la gloria, está con nosotros, Él no nos ha dejado, ni un momento, Él está aquí con nosotros, alabanzas a su nombre, para que podamos hablar, esta preciosa palabra, aleluya, esta palabra que trae vida, esta palabra que le da vida al hombre, aleluya, mi alma te alaba Señor, esta palabra es viva y eficaz, aleluya, no hay nada que el hombre haga, que Dios no sepa, no hay nada que el hombre tenga, que Dios no resuelva, cuál es el problema grande, aquí está un Cristo de poder, que te resuelve el problema, aleluya, de enfermedad, aleluya, no le hace que tan grave sea, aquí está el Rey de Reyes, y Señor de Señores, para ayudarte, para fortalecerte, aleluya, alabado sea su nombre, estos hombres, ahí en Sodoma y en Gomorra, se casaban, se daban en casamiento, como estamos viendo ahora, aleluya, fiesta tras fiesta, aleluya, hoy se casan, y a los dos meses se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar, esa es la vida del hombre, que está llevando, una vida en pecado, delante de nuestro Dios, aleluya, Dios le bendiga, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano, alabado sea Dios, Dios le bendiga, está en el aire, gloria a Dios, como que se le cortó la llamada a mi hermana, vuelva a llamarnos hermana, aquí estamos, para, aleluya, orar por su necesidad, alabado sea su nombre, hay un Cristo que vive y reina, alabanza al rey, gloria a Dios, alabado sea su nombre, devuélvanos a llamar hermana, aquí estamos, hermano, para, escuchar su petición, aleluya, y unirnos, aleluya, no sé cual sea su necesidad, si está enfermo, aleluya, no lo sabemos, pero estamos para orar por su necesidad, en esta noche, alabanzas al rey de reyes, gloria al rey, así estaba Sodoma, aleluya, casándose, aleluya, en fiestas, fiestas tras fiestas, aleluya, en bailes, aleluya, perdiendo su tiempo, aleluya, así estaban, aleluya, en los tiempos de Noé, igual, en igual forma, aleluya, cuando ese diluvio iba a caer, alabado sea su nombre, estaban, aleluya, en fiestas, aleluya, bailando, gozándose en la carne, aleluya, un gozo, terrenal, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermano, bueno, ¿estás viendo el programa, está listo en la religión? Sí, hermano, ¿quieren con la familia, familia González? Familia González, sí, hermano, vamos a estar orando, y, y, están enfermos, o, ¿están enfermos? 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 Sí, hermano, vamos a estar orando, en este momento, por su familia, vamos a orar ahorita, aún es ahí conmigo, estaremos orando, al Señor, aleluya, que el Señor sea, quien tome el control, de toda la familia, alabado sea su nombre, gloria a Dios, Padre Celestial, en esta hora, Señor, mira mi hermano, que me haya amado, en este momento, Padre, mira su necesidad, mira la necesidad, de la familia, Padre, si hay enfermos, sanes, Señor, alabado sea su nombre, glorifíquese en esa familia, tome el control, de toda la familia, Padre, oh santo eres Jesús, glorifícate, en cada uno de ellos, en sus hijos, aleluya, su esposa, Padre, oh mi hermano, glorifícate, fortalécelos, cúbrelos con tu gloria, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, acorácelos, Padre, aleluya, toda puerta abierta, que hay, Señor, cierre la Padre, todo plan del diablo, sobre esta familia, hay poder en la sangre de Jesús, atamos al diablo y sus demonios, ahora, que está, Señor, aleluya, trabajando, que está poniendo tropiezo, que está poniendo, aleluya, todo, para esta familia, los cubrimos con tu sangre, cúbrelo con tu gloria, acorácelos, y guárdelos ahí, tómelos en el hueco de su mano, atamos todo el espíritu inmundo, ahora, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, aleluya, cubre a esta familia, cubre a mi hermano, cubre a mi hermano, levántelo, levántelo, fortalézcalo, dele fortaleza, dele autoridad, dele autoridad sobre esa familia, dele autoridad, Padre, en el nombre de Jesús, cúbralo, llénelo con su espíritu, Espíritu Santo, aleluya, acorácelos, rey de reyes, aleluya, gloria al rey poderoso, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano, entonces ya hemos orado, seguiremos orando por usted, aleluya, a mi hermano, si, dígame, si, hermano, aquí estamos, ahí está nuestra dirección, en la pantalla, así, allá, de allá también vienen hermanos, de Conro, para esta iglesia, mire, tenemos culto, el, miércoles a las 7, el viernes a las 7, también, a los fines de semana, el sábado, estamos a las 7, también, y el día domingo, el día domingo en la mañana, a las 9.45, en la escuela dominical, y en la tarde, a las 5, de la tarde, está nuestro culto aquí, ahí está nuestra dirección, 8600, Vishna, y ahí está toda la dirección, el código y todo, para que usted lo pueda anotar, ahí está nuestro teléfono, también, si, seguiré orando por usted hermano, está mucho de Dios, si hermano, estamos orando, estamos clamando al Señor, aleluya, y aquí le esperamos, aquí le esperamos, si hermano, usted, González, ¿cómo se llama usted? González, yo, ajá, González, Juan José, Juan, bueno hermano, vamos a estar orando por usted, y su familia siempre, y aquí le esperamos en la iglesia, aquí le esperamos, alguna pregunta que tenga, para hablar con usted, y para, y si usted me dice, que usted es el que me habló, cuando venga, cualquier pregunta, me llama de regreso, y estamos para, para contestar sus preguntas, hermano, Señor le bendiga entonces, bueno, adelante, en el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya, Dios bendiga a mi hermano, aleluya, que nos haya amado en esta hora, para orar por su familia, alabado sea, y usted que esté en sintonía, aleluya, y tiene una necesidad, llame en esta hora, estamos para orar por su necesidad, alabado sea su nombre, y ahí está la dirección de nuestra iglesia, aleluya, si usted quiere, aleluya, no tiene ni iglesia donde congregarse, aleluya, venga, aleluya, le invito a escuchar esta palabra de poder, esta palabra que trae liberación, él vino a libertar a los cautivos, aleluya, si usted no ha conocido a Jesucristo, le invito en esta noche, venga a él, antes que sea demasiado tarde, aleluya, antes que esos juicios caigan, aleluya, venga a Jesucristo, él tiene vida, aleluya, para su alma, alabado sea su nombre, Jesucristo le dijo a la samaritana, si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él, tú le pedirías a él agua, agua de vida, aleluya, esa agua que todo hombre tiene que tomar todos los días, aleluya, para alimentar su alma de esta palabra preciosa, de esta palabra de poder, que el hombre necesita, quizá la masai, ir a masai, a la masai, escuchar, para, aleluya, poder caminar en victoria, aleluya, el hombre sin oración, el hombre sin oración, el hombre sin ayuno, camina en derrota, el enemigo lo engaña, el enemigo lo hace como él quiere, para el que está buscando al Señor, y lleno de las piquis, samacosa, macatena, masai, no soma y amasai, a la vasalla, no camina solo, camina de la mano del dador de la vida, él le va yendo, él le va dirigiendo, aleluya, librándolo, de todas las trampas, que el diablo le tira a la iglesia, hoy, aleluya, hoy estás cansado, hoy no vayas a la iglesia, así comienza el enemigo, a trabajar con el hombre, aleluya, hoy no vayas, vas mañana, y así lo lleva, el siguiente día, aleluya, le dice lo mismo, hoy estás cansado, vas mañana, alevanzas al Rey, y te va robando las bendiciones, y te va quitando la bendición, aleluya, el Espíritu Santo, aleluya, quiere guiarte, quiere fortalecerte, pero es necesario buscarle, es necesario clamar a ese Dios vivo, a ese Dios de poder, aleluya, al Cristo de la gloria, el que murió en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, alabanzas al Rey poderoso, él quiere librarte, escapa por tu vida, escapa por tu vida, no sigas a comancén del inmensa, alabasé, como hizo la mujer de luz, aleluya, caminaba, pero con sus pensamientos en el mundo, tu pensamiento tiene que estar en el Señor, tu pensamiento tiene que ser Señor, lléname, Señor, ahora voy a leer tantos versículos, ahora voy a leer los libros, los salmos, ahora voy a cantarte, ahora voy a adorarte, ese es el pensamiento del Hijo de Dios, ese es el pensamiento de un verdadero discípulo de Jesucristo, aleluya, su mente, su corazón, están en el Señor, aleluya, no están en las cosas de este mundo que perecen, aleluya, y aún, aleluya, las familias, aleluya, a ver el enemigo las usa también, y hacen sus fiestas, y te llevan a las fiestas en días de culto, y allá te vas porque es tu familia, y quieres agradarlos a ellos, quiero decirte, aleluya, que es mejor agradar al Cristo de la gloria, que tú corras a adorar al Señor, que no te pierdas los cultos, que no te pierdas esos momentos de estar en su presencia, momentos gloriosos, momentos paquizamacánselevensamase, emensele en su presencia, gozándote, adorándole al Rey, aleluya, porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda gloria, allá en su presencia, vamos a estar día y noche, adorándole y glorificándole, allá no va a haber cansancio, y aquí tienes que forzarte, aleluya, cansado, tu cuerpo está cansado, pero en Él le hallarás el descanso, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, dice el Señor, ven a descansar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, ven a llenarte de su presencia, ven a adorarlo, ven a glorificarlo, aleluya, aquí está, aleluya, nuestra iglesia, ven a adorarlo, si no tienes iglesia donde congregarte, te invitamos en esta noche, a escuchar la palabra de poder, esta palabra de poder, palabra de santidad, palabra, aleluya, que llenará tu alma, aleluya, en cuanto más la oyes, más quieres, el Hijo de Dios, entre más oye esta palabra, más quiere, y más quiere, y más quiere, es como el que tiene sed, que entretiene, te toma más agua, y más y más, hasta que es saciada tu sed, aleluya, tienes sed de esta palabra, ven a Jesucristo, ven a adorar al Rey, aleluya, alabado sea su nombre, la mujer samaritana, no sabía con quien estaba hablando, aleluya, no sabía que era con el Hijo del Dios viviente, con el Hijo del Gran Yo Soy, aleluya, Jehová Dios de los ejércitos, aleluya, estaba ahí con ella, estaba sentada ahí, alabado sea su nombre, y le dice él, si supieras, quien es el que habla contigo, si supieras, aleluya, quien te está hablando, si supieras quien es, aleluya, alabado sea su nombre, el Cristo de la gloria, que ha dejado esta palabra, este Evangelio es poder de Dios, esta palabra es poder, esta palabra le da vida al hombre, esta palabra rompe cadenas, no le hace, aleluya, que tan bajo hayas caído, que tan grande es tu pecado, aquí está el Cristo de la gloria, para libertarte, y darte vida eterna, aleluya, alabado sea tu nombre, romper tus cadenas, alabanzas al Rey, y darte vida, porque mientras Cristo no está en tu vida, eres un hombre, aleluya, tienes una vida terrenal, no tienes vida espiritual, aleluya, eres, aleluya, un muerto caminando en esa calle, que no tienes vida, el hombre tiene vida, cuando viene Jesucristo, aleluya, ya no es títere de Satanás, ya Satanás ya no tiene potestad sobre él, mientras el hombre camina en pecado, es títere de Satanás, el diablo tiene y lo hace como él quiere, aleluya, pero cuando vienes a Jesucristo, aleluya, Cristo rompe esas cadenas, eres libre, puedes adorarle, puedes glorificarle, alabado sea su nombre, puedes gozarte en la presencia, y de él, Dios viviente, aleluya, que preciosa es la palabra del Señor, que precioso hermano, amigo, te invito en esta noche, aleluya, que vengas, amigo, ven a él, ven a él, aleluya, ven, y él te hará libre, aleluya, y podrá decir, aleluya, ahora soy libre, ahora puedo gozarme, ahora siento gozo, ahora siento paz, ahora puedo sentir su presencia, aleluya, porque eso es lo que Cristo da, vida, vida, vida en abundancia, vida eterna, aleluya, y al final, aleluya, estaremos con él, gozándonos con él, adorándolo a él, aleluya, noche tras noche, día con día, di noche, adorándola, camansi, que ama y salaya, adorando a esa maquís y la mazé, adorando al rey, glorificándole a él, aleluya, todo lo que el hombre desea, todo lo que el hombre quiere, todo lo que el hombre necesita, se llama Jesucristo, solo necesitas a Cristo en tu vida, para que seas feliz, con él no tienes todo, con él no tienes que desear nada, porque él tiene todo para nosotros, aleluya, él llena de gozo nuestra alma, alabado sea el Cristo de la gloria, hay poder en él, hay poder en él, Jesucristo nos ha comprado, ha derramado esa sangre preciosa en la cruz, por amor al hombre, aleluya, siempre el Señor en su amor, advierte, aleluya, cuando viene un juicio, cuando el viajar, será que amosomen de alemán, se le va a ensay, cuando él va a derramar un juicio, él advierte, aleluya, para que el hombre no tenga excusa, para que el hombre diga, porque, aleluya, Dios ha hecho así, él es amor, aleluya, pero también es fuego consumidor, aborrece el pecado que el hombre hace, aborrece esos pecados, que cada día comete delante de él, que sin temor cometes allá, aleluya, alabado sea su nombre, y hay poder en Jesús, hay muchos que dicen conocerle, pero con sus hechos lo niegan, aleluya, como hizo esta mujer, con su hecho, ella negó al Señor viendo atrás, pensando en lo que había dejado en Sodoma y en Gomorra, aleluya, y eso, aleluya, la desobediencia del hombre, alabado sea su nombre, le habían dado una orden, que ella desobedeció, aleluya, no mires atrás, escapa por tu vida, escapa tú con tu familia, aleluya, que escaparás tú, tu esposa, tus hijos, si se ponen, aleluya, si se paran en la brecha, si toman esta palabra, aleluya, aleluya, y no están jugando, aleluya, al cristianismo, Cristo es una persona de amor, Cristo es un poquísima, isa la vasalla, que quiere darte vida, alabado sea su nombre, él quiere librarte, él no quiere la muerte, aleluya, del hombre, él quiere darle vida eterna, pero el hombre mismo decide, aleluya, si quiere, aleluya, ir a esa vida eterna, escoja a dónde ir, si al cielo, o al infierno, aleluya, llévame en esta noche, aleluya, 832, 450, 1971, estaremos orando por su necesidad, aleluya, en esta noche, ahí está el Señor, para ayudarte, para fortalecerte, aleluya, él tiene vida, aleluya, para nosotros, alabado sea su nombre, mi alma te alaba, señor, alabanza al rey, el Señor ama, nos ama tanto, que dio su vida en la cruz, aleluya, nos ama tanto nuestro Dios, aleluya, que él derramó esa sangre preciosa, por amor a nosotros, aleluya, él quiso librar, aleluya, a Lot, él libró a Lot, pero su esposa se perdió, aleluya, su esposa, quedó hecha estatua de sal, por su desobediencia, no desobedezcas al Señor, aleluya, obedece al Señor, aleluya, alabado sea su nombre, si el Señor te inquieta, ahí, aleluya, que no te dejes de congregar, aunque el enemigo te ponga, que no te congregues, aleluya, vence, es el enemigo hablándote, es el enemigo, aleluya, oh santo, para que te pierdas, aleluya, porque la palabra del Señor dice, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, aleluya, han tomado por costumbre ahora, aleluya, no congregarse, es necesario congregarte, si quieres, aleluya, ser salvo, si quieres escapar, aleluya, escapa por tu vida, escapa por tu vida, búscale, ahora que hay tiempo, búscale, aleluya, antes, aleluya, que vengan, los días, en los cuales digas, no tengo en ellos, contentamiento, aleluya, antes que sea, demasiado tarde, aleluya, oh santo, vas a despertar un día, vas a decir, hoy voy a la iglesia, y el Señor ya levantó su iglesia, y cuando vayas a la iglesia, vas a encontrar cerradas, porque Cristo ya levantó un pueblo, Cristo ya vino por su iglesia, y no escuchaste la trompeta, aleluya, por vivir esa vida media, con el Señor, afírmate en el Señor, no camines con un pie entre y otro afuera, aleluya, camina, aleluya, como el Señor dice que camines, escudriña la palabra, alabado sea su nombre, no dejes que el enemigo te engañe, no dejes que el enemigo, aleluya, te diga, si está bien, así te vas a salvar, no, tienes que congregarte, tienes que buscar al Señor, tienes que orar, tienes que llorar, tienes que escudriñar esta palabra, si quieres escapar, de esos juicios, que pronto caerán, aleluya, muy pronto, aleluya, la humanidad se lamentará, muy pronto el enemigo, aleluya, se reirá, aleluya, de esa gente, aleluya, que ahora les dice, no oigan a esos locos, no oigan a esos aleluyas, un día estos aleluyas, no estarán más aquí, un día los aleluyas aquí, Samaya, Bansaya, no estarán aquí, aleluya, ya no te predicarán, ya no te dirán nada, ya no los escucharás, porque no estarán más aquí, aleluya, y desearás escuchar a esos aleluyas, a esos locos, pero va a ser demasiado tarde, aleluya, y vas a decir, ahora si vengan, ahora háblenme, ahora si oren por mí, ahora si voy a llamar, ahora si voy a aceptar, cuando ya sea demasiado tarde, cuando ya no haya nada que puedas hacer, aleluya, va a ser un lamento grande, va a ser grande, las noticias, aleluya, cuando oigas a decir, que amás a mes alay, cuando sos oí, que amás, salemán, se le vas a ir, cuando oigas, que uquías, hoy amasé, cuando oigas decir, miles y miles han desaparecido, aleluya, miles y miles han desaparecido, cuando vean los hospitales, todas esas cunas de esos niños solas, que el Señor se los ha llevado, cuando busquen esos niños, aleluya, ¿a dónde están? ¿a dónde están? ¿a dónde están los aleluyas? se han ido con el Rey de Reyes, y Señor de Señores, aleluya, Él cumplirá su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, aleluya, puede pasar todo ahora el hombre, pero el Señor, aleluya, su palabra no pasará, así está escrito, y así será, así como el Rey lo ha dicho, así será, aleluya, oh santo eres Jesús, Él viene, aleluya, cuando esta humanidad no lo espera, aleluya, ni la una iglesia sabe, ese día que Él la va a levantar, solo nuestro Padre lo sabe, aleluya, por eso es necesario, estar buscando su presencia, por eso es necesario, hermano, estar congregándonos, lo terrenal quedará, los carros quedarán, las casas quedarán, todo se quedará, solo tu alma, aleluya, estará, aleluya, con el Señor, solo nuestra alma, cuando Él nos levante, aleluya, nada nos llevaremos, todo quedará aquí, aleluya, así como nacimos, así nos iremos sin nada, aleluya, cuál es el afán, cuál es la ansiedad, qué es el afán que tienes, aleluya, por hacer dinero, y más dinero, y más dinero, aleluya, y tu vida espiritual, está decayendo, cada día, haciendo, tienes tú, tus bancos, tu cuenta, aleluya, grande, tus bolsillos, llenos de dólares, pero tu alma, está seca, y vacía, tu alma, no siente gozo, tu alma, ya no siente, el gozo, que sentía, porque has descuidado, la búsqueda, has descuidado, buscar su presencia, aleluya, y te está secando, te está secando, como las plantas, cuando no le echan agua, es necesario, esta palabra, te dará vida, aleluya, el Espíritu Santo, aleluya, te llenará de su presencia, es necesario, que tu copa rebose, es necesario, que nuestras copas rebosen, que nos temo, como las vírgenes insensatas, aleluya, aleluya, las diez prudentes, tenían aceite, las insensatas, no tenían aceite, es necesario, llenar, a Isaías, más se le besaya, nuestras lámparas, de aceite, ese aceite fresco, esta palabra, que nos da vida, cada día, ahora, que Isaías, la bansaya, es necesario, que te llenes, porque, que sirve, que tengas, tu banco, lleno de dinero, tus cuentas, tu carro del año, tu casa nueva, aleluya, alabado sea su nombre, todo es bueno, pero hay que hacerlo, con sabiduría, dale el tiempo al Señor, al tiempo que es de él, ponlo en primer lugar, en tu vida, llénate, esfuérzate, aleluya, por buscar su presencia, y di que sea, amánsele, besaya, y él te llenará, él te llenará, de su presencia, sentirás las caricias, de ese rey poderoso, aleluya, llámame en esta hora, aleluya, y cuál es su necesidad, estaremos orando, estaremos clamando, por ti, aleluya, ya que esa es, la palabra del Señor, que oremos los unos, por los otros, aleluya, tenemos que orar, tenemos que buscar, su presencia, si queremos escapar, de esos juicios, que vienen, que no, aleluya, seamos, aleluya, como la mujer de Lot, que a punto estuvo, de ser salva, y pereció, aleluya, no sea que están en estos caminos, vivas una vida descuidada, aleluya, y perezcas, y no oigas la trompeta, cuando suene, aleluya, es necesario que busquemos, su presencia, día con día, y nos llenemos de él, alabado sea su nombre, hay poesía que amas, solevesta, amasa, levesé, y rabasa, quisa la basada, buscad el rostro del Señor, y viviréis, aleluya, buscad el rostro del Rey, y viviremos, viviremos, aleluya, en su presencia, adoraremos, en su presencia, día y noche, en su presencia gloriosa, alabanzas al Rey, alabado sea su nombre, así, hermano, amigo, que no has aceptado a Cristo, llámame, estaremos orando, aleluya, para que si te quieres aquí, que alamance, le besta la basada, si te quieres reconciliar, si quieres aceptar al Señor, llámame, aleluya, estaremos orando, alabanzas a su nombre, estaremos intercediendo, por su necesidad, en esta noche, aleluya, ya estamos a punto, de salir del aire, aleluya, pero seguiremos orando, alabado sea su nombre, por sus necesidades, alabado sea Dios, y así, hermano, aleluya, hermano, amigo, sigue en sintonía, ya que siguen otros programas, aleluya, después de este, entran otros hermanos, y así entrará otro, y así, aleluya, nuestro pastor, también, impartiendo la palabra del Señor, y así nos estamos gozando, noche y día, en este subcanal, canal 88.4, y 21.3, estamos, aleluya, 24 horas, hablando, esta palabra preciosa, esta palabra de poder, que le da vida, al hombre, que tiene vida, para el alma, aleluya, y nos gozamos, y nos alegramos, en su presencia, aleluya, en esta noche, hermanos, este ha sido, su programa, una palabra de poder, estaremos, estaremos saliendo, ya del aire, en este momento, pero, estará nuestro teléfono, ahí, para que usted llame, si tiene una necesidad, ahí estaré orando, por usted, aleluya, ahí estaré intercediendo, por su hogar, por tu familia, si está enferma, aquí estamos, para orar, por cada uno, de ustedes, aleluya, estaremos orando, para ser despedidos, en esta noche, gracias, le damos, poderoso rey, gracias, le damos, padre celestial, porque ha tenido, misericordia, de nosotros, porque usted nos guarda, porque usted nos dirige, aleluya, porque usted, señor, es el que da vida al hombre, usted tiene, todo en su mano, todo está, en la mano suya, aleluya, alabado sea su nombre, caminamos, agarrados de su mano, padre, oh, no nos suelte, padre celestial, guíanos, aleluya, a toda verdad, y a toda justicia, bendice a este pueblo, que ha estado en sintonía, de su programa, bendícelos ahí, padre, fortalézquenos, dele fortaleza, dele fuerza, señor, usted es el socorro de ellos, usted su fuerza, y su fortaleza, rey, cúbralos con su gloria, ahí está, señor, ese pueblo, que está en sintonía, padre, sígalo bendiciendo, sígalo fortaleciendo, fortaleciendo, padre, gracias le damos, señor, gloria al padre, al hijo, y al espíritu santo, aleluya, que nos ha permitido compartir, esta palabra una vez más, una palabra de poder, y hasta el próximo miércoles, si el señor no ha venido, que el señor les bendiga.